Un total de 8 futilistas duranguenses obtuvieron su pase a la pelea por las medallas de Juegos Nacionales con la de 2024, luego de disputar el macro regional de boxeo celebrado en Monterrey, Nuevo León. Enfrentando a competidores de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, la delegación duranguense obtuvo tres primeros lugares, un segundo y tres terceros. Los campeonatos macro regionales los obtuvieron Hugo Barrón, de la categoría juvenil 67 kilos, quien en la gran final superó al local Adrián Arredondo con la decisión unánime. El segundo campeón macro regional es Octavio Aguilera, de Lerdo, perteneciente a la categoría Junior 63 kilos, quien logró vencer en la final al representante de Nuevo León, Alan Martínez con decisión dividida. También en la rama femenil, Durango tiene una campeona macro regional con Jimena Palos de la juvenil división 60 kilogramos, quien tuvo una gran actuación en este evento al llegar a la gran final y superar a Priscila García de Baja California con decisión unánime. Quien obtiene el subcampeonato en los 63.5 kilogramos de la categoría juvenil es Elías del Toro, al caer en su compromiso final ante el representante de Sonora Oscar Cortés, a quien volverá a ver en la etapa nacional. Los demás seleccionados duranguenses que van a la pelea por las medallas son Mario Armendariz, dentro de los 44 a 46 kilos categoría Juniors, Jassiel Rivas en el sector de los 75 kilogramos y Jairo Romero en los 57, ellos dentro de la juvenil. Además del caso especial de Valeria Amparán en los 48 kilos, quien pasa de manera automática gracias a su participación en eventos internacionales representando a México. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.